Esa gran casa de Antonio, deja mala de olvidar Y en las noches al llegar, cuando la luna se asoma Un tapecito y su acordeona, así te va a recordar Con un chamame bien maceta, gracias al cielo, tu cantar Y en el teleno macho amigo, eso y que se arme la vela esta Vamos a hacer río muchachos, en la batera, en la batera, porque esto Porque esto es una fiesta chamigo Y en las noches al llegar, cuando la luna se asoma A ver ese sabutai, checholíos A ver, a ver ese sabutai Y en el teleno macho Colombia, la vaca brava, amarillo y oloró Y hasta el pecho colorado, parece haber morrugado Despertándolo en verdad Y a mojarse el pepa, con rocío de la aurora Y ahora de luto el canal, en la laguna totora Y ahora de luto el canal, en la laguna totora Y ahora de luto el canal, en la laguna totora ¡Suscríbete al canal!